El Ministerio Público ejecutó durante este lunes tres allanamientos de morada y acciones de privación de dominio de bienes de origen ilícito relacionados a miembros de la estructura de tráfico de drogas que dirigía el ex congresista Juan Antonio Hernández Alvarado, condenado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Así es, este es un trabajo que el día de hoy ha estado realizando lo que es la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, contra los bienes de una persona que de acuerdo a un testimonio que dio Tony Hernández a un agente de la DEA, era conocido de él, trabajaba con él y era parte de una estructura criminal que se dedicaba al tráfico de drogas. Es así que se están realizando estos 23 aseguramientos de bienes muebles e inmuebles y de sociedades mercantiles ubicados en Gracias, en San Pedro Sul, en Cortés y también en Tela Atlántida, sobre bienes de origen ilícito de esta persona que fue asesinada en el 2011, sin embargo, se quedaron sus bienes y ahora el Ministerio Público está haciendo estas medidas de aseguramiento. Cabe destacar que dicho caso surge a raíz de una denuncia de oficio investigada por detectives de la DLCN en relación a declaraciones que Tony Hernández dio a la agente de la Administración de Control de Drogas, donde mencionó que conoció a Carlos Mauricio Toledo Orellana en la ciudad de Gracias, entablando una amistad que duró varios años, al punto de hospedarse en su casa en Tegucigalpa y que con el tiempo se dio cuenta que trabajaba con El Rojo y Don H. Admitiendo así que los conocía a través de Toledo Orellana y que llegó a relacionarse con ambos en las reuniones que sostenían. Sí, 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 la operación de hoy yo creo que va a tomar un par de días porque son 23 los allanamientos y las medidas de aseguramiento de 23 los aseguramientos y estos pues no se pueden realizar en un solo día, sobre todo porque es un trabajo que lleva sus horas para poder hacer la entrega a la oficina administradora de bienes incautados una vez que son asegurados los bienes. Por su parte, el abogado y analista Héctor Pérez solicita al Ministerio Público no perder el rastro de este caso y continuar con los diferentes hechores sin importar rango político para que los mismos sean juzgados ante la ley por casos de narcotráfico y lavados de activos, entre otros. Bueno, la verdad que supuestamente estos últimos allanamientos que ha hecho el Ministerio Público son aquellas personas relacionadas y que fueron mencionadas en el juicio de Tony Hernández, entonces fueron colaboradores muy cercanos a Tony Hernández. Me parece correcto, me parece que es lo más viable ir detrás de estas personas para que puedan imputarse de los cargos correspondientes y afrontar la justicia en el país, pero también vamos a ver también porque sigue más personas, más socios de Juan Hernández que estamos esperando también que sean investigados porque justicia tiene que haber en Honduras, lastimosamente porque el Ministerio Público se ha coludido siempre con los actos de corrupción, estamos esperando que venga una Sisi, entonces esperemos a ver que el Ministerio Público haga su trabajo y haga una investigación que no sea persecución política ni tampoco sea orientada a una X o Y personas, queremos que el Ministerio Público haga la investigación del delito sin importar realmente colore ni distingo de personas también. Esta operación tiene como objetivo la búsqueda de indicios relacionados con los delitos de tráfico de drogas y lavado de activos así como desapoderar a los supuestos socios de los bienes que no tengan justificación lícita de procedencia. En cámara y edición de Osvaldo García para Noticias Noticéis, les informó Rocío Urbina.